Mariano González, centro de Mariano, el arquero que sale, a colocar, pegó en el ángulo, el cabezazo de Telechea desviado. Calculó mal Maxi, casi lo clava directamente con ese remate Mariano con una comba extraordinaria y se ha salvado el equipo de Lomas de Zamora. Es que pensó lo mismo que nosotros, era centro, se cierra demasiado, confiado Gagliardo, yo hubiese ido con las manos arriba, fíjate como le cae la pelota por detrás del cuerpo y casi se convierte en el primero del partido. Sorpresa y tensión sobre el arco de los Andes.